Durante la entrega de caretas protectoras como medidas de prevención ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la alcaldesa Tere Jiménez anunció un bono económico compensatorio para el personal de recolección y aseo público, quienes a diario salen a las calles a recoger la basura de los contenedores para que las familias continúen con servicios eficientes. La presidenta municipal reconoció el compromiso del personal que no ha dejado de elaborar haciéndose ver que son los responsables de que Aguascalientes sea reconocido como una de las ciudades más limpias de todo México. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.